Breves estatales Lidera Fiscalía de Puebla lista de quejas ante derechos humanos. Entre 2011 y 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 77 quejas en contra de los organismos de Procuración de Justicia del Estado de Puebla y del exgobernador Rafael Moreno Valle. Un ataque armado a un bar ocurrido en la zona montañosa de Veracruz dejó un saldo de seis personas muertas y tres más heridas de gravedad. El padre José Alejandro Solalinde cuestionó que el Partido Revolucionario Institucional abandonó el camino de Dios y eligió el de la corrupción. En una carta dirigida al gobernador de Oaxaca Alejandro Murat, el sacerdote refirió que propuso un encuentro de dos días con el entonces candidato electo Murat para hablar de la fe mientras que aún no tomaba protesta para el puesto de gobernador, pero por falta de agenda no se realizó. Y finalmente durante un enfrentamiento a balazos entre personal de la Secretaría de la Armada de México y presuntos ladrones de chatarras dentro de las instalaciones de Dos Bocas dejó un presunto delincuente herido de bala allá en Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.